La diabetes afecta cada vez más a los menores de edad. La Federación Internacional contra esa Enfermedad afirma que los niños y adolescentes se integran a las cifras de discapacidad y riesgo. Un grupo de investigadores estadounidenses alertó en la 74 sesión científica de la Asociación Americana de Diabetes, ADA, sobre la importancia de modificar las estrategias de atención de la diabetes ante la evidencia de que los pacientes están muriendo 20 años antes. Los plazos se cumplieron y ya hay personas que están muriendo 20 años antes y son ahora los padres los encargados de enterrar o bien de empujar la silla de ruegas de sus hijos que sufren secuelas como amputaciones, ceguera, disfunción renal, eventos cerebrovasculares y afectaciones cardíacas, indicó Juan Rosas Guzmán, expresidente de la Asociación Latinoamericana de la Diabetes. El sexto informe del Atlas Mundial de la Diabetes, elaborado por la Federación Internacional de Diabetes, FID, reportó que aunque ya se había advertido desde hace 14 años sobre el continuo crecimiento de la enfermedad, en esta ocasión el mensaje es amargo. A pesar de la gran variedad de herramientas para hacer frente a la epidemia, como son los tratamientos farmacológicos, es urgente que se implementen estrategias radicales porque se está perdiendo la batalla frente a la diabetes y ahora son los niños y adolescentes los que se integran a las cifras de discapacidad y riesgo de perder la vida en corto plazo. Los datos de la FID indican que 382 millones de personas en el mundo, 8, 3%, tienen diabetes y el número se incrementará a 592 millones en menos de 25 años. Además establece que 175 millones de personas carecen de diagnóstico y desarrollarán complicaciones. Del total de afectados, 80% vive en países de ingresos medios y bajos, convirtiéndose en una de las principales amenazas para el desarrollo. México, en alerta roja. En la 74 Sesión Científica de ADA, que congrega de 18.000 participantes de 110 países, Juan Rosas declaró que